El día de ayer estuve en comunicación con el Director General de Comercio Interior, Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor, el señor Martín Raigada, donde me manifiesta que, bueno, estaría caduco ya este programa de los precios congelados de los 500 artículos de la Anónima. Lo que sí me manifiesta que a partir de enero del 2014 entraría en vigencia un nuevo programa, esta vez de 150 productos, y bueno, estamos esperando novedades más concretas a fin de, bueno, cuando llegue el momento de hacer los controles correspondientes, tener la documentación y tener el listado de aquellos productos que van a estar en esta condición como precios congelados. Esta oficina ha sido la responsable de llevar a cabo los controles de que este programa se cumpliera. ¿Qué balance se puede hacer de manera general? Bueno, en realidad, sobre el programa anterior, pudimos observar, tal cual ustedes también fueron seguidores de estos controles, diríamos, en el último control fue el más alto. Estuvimos casi llegando muy cercano al 90%. Pero bueno, las razones son de público conocimiento. Por lo tanto, se cayó este programa debido a que, bueno, aquellas autoridades a nivel nacional renunciaron y bueno, como consecuencia este programa se cayó. Así que bueno, estamos... creería que en su momento los controles que nosotros llevamos aquí en la zona fueron óptimos, dentro de todo fueron favorables. Tengamos en cuenta que aquí en la localidad solamente era un hipermercado a controlar, que era el único dentro del acuerdo y bueno, y que en comparación con el resto de los otros supermercados que se controlaron, siempre Winkel fue el que dio más alto el porcentaje de cumplimiento. ¿Recibieron ustedes en esta oficina algún tipo de queja o de presentación por parte de algún consumidor respecto a la aplicación en cuanto al cumplimiento de este programa? Recibimos numerosas llamadas telefónicas, a las cuales las instábamos que se acerquen y que presenten formalmente si es que había alguna queja, pero nunca vinieron. Nunca se fue, eso es exacto. En caso de que este programa se reactive tal como nos comentabas anteriormente en el mes de enero, ¿van a continuar siendo ustedes el organismo encargado de controlar? Entenderíamos que sí.